Hola Pica, ¿cómo están? Yo soy Pablo y conformo parte de la Orquesta de Instrumentos Nativos, la OEIN más conocida. Estamos aquí en el Museo Nacional de Arte, hoy damos nuestro primer concierto del primer ciclo de este año. Bueno, la OEIN es una orquesta experimental de instrumentos nativos. Lo que hemos hecho en este concierto ha sido un poco de música contemporánea, a cargo del director Carlos Gutiérrez. Y también hemos hecho música nativa, como se llamó Soñada, y también algunas pinquilladas. Yo estoy volviendo de 10 años a la orquesta. Yo tocaba antiguamente, cuando era pequeño, pero ha sido una alegría grande volverme a encontrar con amigos y con la orquesta. Bueno, para la OEIN existe PINES, que son los programas de iniciación musical, donde te enseñan a tocar los instrumentos nativos. Y una vez que tú cursas esos cursos, ya accedes a otras orquestas juveniles. Después de las orquestas juveniles, tú ya puedes acceder a la orquesta titular, que es la que se presenta hoy. Hemos visto que ha venido mucha gente, bastante afluencia. El concierto ha estado bien, nos ha salido bien. Y estamos agradecidos por la gente que ha venido, la han llenado casi todo. Bueno, todo de hecho, y perdón por la gente que se ha quedado afuera. Bueno, si tú quieres ser parte de la OEIN, eres totalmente bienvenido. Aproximate a cualquier directora, a cualquier profesor que esté en San Antonio, en la biblioteca de San Antonio. Y nada, ahí vas a ser bienvenido. Chao, pick up.